4 de la mañana estábamos empacando el carro para ir a santiago y no entran las cosas o lo que creen que yo vine aquí de vacaciones estamos aquí toda familia y ahora hay el hierro ya creo que estén allí porque nos falta todavía meter el tanque de la gasolina y a ver cómo hacemos para que entre todos ya que yo no sé si te va a dar cuenta se puede dar cuenta se está intentando por el gozo me costa no me estamos llegando a santi espíritu estamos en el kilómetro 328 no papi porque está lloviendo no se puede adelantar el carro no quiere poner la velocidad no no ni cuarto ni sexta voy a probar con tercera vez no voy a acelerar ves tercera vez pero claro si así lo llegamos y para mañana y entonces ya estamos a tu sabes como lo sabemos a tu sabes bueno autopista nacional de cuba seguimos nuestro viaje a santiago y que te puedes encontrar pues un carro de caballos en media autopista por lo bueno hay que estar atento llueve sale el sol llueve sale el sol llueve sale el sol ya estoy ya me siaste ya me si natalia viene para pagar los cinco pesos del baño uy ay ay nou estamos en la diana y no taking los bandages or afterwards y no y aquí me he encontrado no bueno Sí, me abasto Aquí las guaguas entran a comer a la gente La comparte se baja por unas calles A ver si a donde se ve que está de piedra Si lo que está ahí que pasa Veo ya tío La segunda no va Y como pueden ver ya cambiamos de chofer Está manejando ahora mi tío Juan Carlos Yo no puedo manejar todavía porque no tengo licencia Espero poder pronto Por aquí detrás vemos a Emilita con la cabeza tapada Y a Lola que está totalmente dormida Ni se entera que estoy grabando Vino manejando desde La Habana hasta Santi Espíritu Y aquí delante está Natalia que no para de hablar todo el rato Y yo regañándola porque estaba interrumpiendo a Juan Carlos Que estaba manejando Estamos ahora saliendo de Santi Espíritu A ver que nos depara el viaje Seguimos viajando Bueno cosa que no era rara El coche se quedó sin embrague Juanca vas a subir por ahí Sí El que sabe sabe El que sabe sabe El que sabe sabe El que sabe sabe Ay 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 Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo El que es la pregunta Y ya está listo El que sabe Ya está listo El que sabe El que sabe Algunas nos matan y habla tu habla tu guají pero guajiro lo haya hecho una una friturera y ¿Puedo tocarlo? Sí, sí. ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno, Nafi! ¡Está bueno! ¡Pésame, pésame! ¡Está muy bueno! ¡Está más rico que el otro! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a seguir grabando Jolo, pero que como Anochece tan pronto Jolín Pero bueno, mañana grabamos Vaya casa más guapa, eh La señora es muy amable Y aquí queda, eh Ay, qué guapo, mira Nati, ¿tú viste esto? Sí, ya lo vi Ah, yo no Eso es un pozo, sí Bueno, vaya guapa que está Se llama Hostal Mari y Santi Sí, pero... No está Prácticamente muevo, pero bueno Tiene ese problema Sí, va súper bien Oye, primero hacen que yo Que le pasa si sus carros son puestos Aquí estamos ahora mismo Y ahorita se me intentan Oye, se murió el custodio No, no, no No te mueres Aquí todo se tiene que ir a caballo Aquí estamos bien hoy Pero yo no sé qué pasa Que los carros de caballo Llegan aquí Luego con un doble Yo muevo la cumbre No, ¿está aquí? No, no Y tú y después de que No, hay que esperar para coger el carro No, no, no No, no ¿Se arrastró? Ahí hay Ahí dentro Gracias. Gracias. ¡Oye! ¡Foando! ¡Hay aguacate! ¡Hoy de quinceo! ¡Ahuacate! ¡Lo, fondo! En mi sola comandante ¡Suscríbete!